Por aquí comiendo los últimos jocotitos de esta temporada y mandándoles un saludo a ustedes, emprendemos un viaje hasta la punta del cerro pensando en que la lluvia podría caerme Bueno, como ya es temporada del mango, la ardilla que se presente Se pueden ver, la pueden ver Ahí va, ahí va Cuando estaba pequeño y pues no logramos abrir El falso, pues nos colamos en los hilos de alambre Todavía no tengo muy grande la panza porque logré caber Así que miren He comido muchas pupusas este verano Muy bien, muy bien invierno Menos probable es que engorde si toca que venía a quemar calorías cada rato aquí el maizal Imaginamos aquí como que somos cheje Pero comiendo fruta Y cuando llega la hora del almuerzo ya ni come Ya está cerrada Con tres candados La puerta negra En el año pasado tuvimos un enfrentamiento con este toro Éramos como rivales Miren, miren Me tira un resuello como quien dice Pues todo el mismo Vamos a volver a chocar Esta vaca echándose un claret ¿Qué ande vos? ¿Vas a compartir chicle o no? Aparte que le echaron leche Era negra pero le salpicó la leche Y vos también están masticando chicles Están los chiquitines Este debe ser hijo de cal Se parece Ay, Dios santo A los que le tienen miedo a la vaca y pasar aquí Imagínense Una tortura Perderte Dijo Shakira Es una tortura Perderte Ay, muchas veces me clavo una espina En el corazón Yo te regalaba todo Bueno Le dirán ahí, Henry, ponte zapatos Pero lo que pasa es que este tipo de chanclas Le dan frescura al pie Y yo es raro que vengan chinas Porque de repente le toca a uno Seguir la vaca Ahí en el En los matorrales Pero A mí me obedecen con el grito El silbido y todo Entonces no son unas vacas que se van a desviar Así fácilmente Aunque Yo aunque sea descalzo Siempre la sé perseguir No olviden que soy primo de Tarzán Así que de eso No hay pena Bueno, todo eso ahí Que ven Creo que van a ser maizales este año Los terrenos ya están Más puestos Más listos que el calcetín Por aquí van dos bichos Ase para dónde la tiran Compas Los dos carnales Que se han Desviado de sus madres Como dos niños traviesos Creo que sus madres Las han dejado ahí atrás Mejor es que se vayan Ahí se parían Porque aquí para allá Es pura montaña Aquí recto Donde vengan ustedes Ya no hay casas En Hay recto para allá No hay casas En Unos 10 kilómetros Creo Allá Las cansadas Van a encontrar Un pueblecito Llamado Los Coritos Que tienen Unas Raditas Casas Ya pueden ver Ustedes ahí Los arbustos Que están Verdes Eso significa Que Ya subió Un poco La humedad Que ya Ha lloviznado Un par de veces Nada más Que la época Lluviosa Se acerca Y pues que Empieza la función Otra vez Viene Trabajo Agrícola Y pues Es el ciclo De la vida Que se sigue La gente En Época seca Se dedica A construcción Nuevas casas También A recoger Leña A pastorear El ganado Y el robado También Y pues Ya ven Ahí se va Uno Que otra cosa Puede dedicarse O Descansar A hacer Esos hobbies Como la pesca Tocar la guitarra Y Bueno Diferentes cosas Pero Verano Se descansa Pero invierno En invierno No Hay trabajo Cada día Bueno En el campo Siempre hay trabajo Cada día Aquí no nos levantamos Tarde Seis de la mañana Hay que andar De pie Y bueno Muchos de ustedes Son testigos De eso Verdad Que querían Seguir en la cama Así como yo recuerdo Cuando Estaba cayendo Una lluviecita Así bien Bien rica Pero ya me cansé Y mi papá llegaba Y sonaba Su cuma Su corvo Porque lo estaba afilando Levántense Decía mi hermano A Wilberto Hay que ir a ordeñar Mis papás Han sido madrugadores Siempre Pues a mi hermano Siempre Bueno Álvaro también Pero Les encomendaban El ordeño De una vaca Que tuvimos Que se llamaba Mariposa Que es como Bueno Parecida A la que vieron Aquí en el video La que dije yo Que le habían echado leche Porque era así como Obera Ya me están cayendo Las primeras gotas No es que me vaya a deshacer Ni nada por el estilo Yo también traje un plástico Para Meter mi teléfono Pero Aquí uno está Ojo al Cristo Un ojo al gato Y el otro al garabato Que dicen por ahí Vamos a ver Que tan buen oído tiene Vamos a ir para el espacio Gracias Vamos a ir solo las veteranas vienen los chiquillos, no sé dónde están, allá viene una como veteranas, avívese, avívese me tengo que ir a corretear a los chiquillos no sé por qué, nunca que venían, más este, es el más lelo chivo lelo que, lelo, lele, por no sé, ya saben significa lento, despistado me quería abrir los ojos, me lo voy a poner adelante porque siempre me la hacen, se me van por otro lado de aquí, hoy no lo conseguirán abajo se me van, todas, busquenle pues, busquen el camino ya encarriladas, regresamos a cerrar porque no voy a meter, otro ganado es el vecino que habla aquí listo ahora, hay unos vidrios aquí, deslizada para esta vaca rápido entonces hay que darles persecución piernas, piernas la pinina, mire toda una muchachona la que antes era la niña ya ha crecido ojalá se me ande saliendo del camino pero ya cae chiquillo chiquillo en los ojos chiquillo en los ojos Santiago, su única aquí viene un ternero que se había quedado de la otra manada este le iba a ir mal porque si no baja me lo van a echar al y si no están allá en la entrada no le van a dar agua por eso es que se mueren después ahí se unió allá a la manada como que son locos ya ves, a vacas de gusto le gusta correr es decir, en vano le gusta correr de gusto le sirve sacar su trote puede ser la sed alguien me preguntó que si no se roban aquí el ganado porque lo dejamos ahí pues sí, por eso no se lo roban porque no lo dejamos ahí lo traemos en la mañanita ya dos de la tarde regresamos por ellos ya bajan a tomar agua también en la mañana pudieran tomar agua pero no les gusta tomar solo hasta que regresan o sea una vez al día miren como van allá ya me dejaron todo perdido jajaja llevan una polvareda si fuera ahí detrás ya me fuera inhalando toda esa polvazón que han hecho pero me tengo que correr detrás bueno ya tengo tiempo de venir detrás de ahí obviamente no las he podido alcanzar primero que me van a hacer tragar todo eso así que hoy creo que una persona andaba ahí botando un mango pero no hasta que toparon con el con el ganado anterior líbrese vamos vamos ahora camino va a ser si, 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 si tu después va a ser esta bien donde vas vamos uno va circule uno unos uno uno dónde va vamos vos también literalmente tocando le las nalgas al toro vamos mira allá tu familia vamos Uy, falta uno o que? Se pierde en el medio de tantas Se parecen a los colores, ah no, aquí están todas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos bien Ni te entiendo, ni me entiendes Vamos El desfile cerramos rápidamente porque el otro grupo también va a querer salirse Pero por ahí ya tendrá que venir el dueño o su corredero Y ese no soy yo Así que lo más difícil, ya lo pasamos Ya en calle, ya estamos unos, ya sé yo Un poco más rápido, en 5 minutos llegamos a casa Me maté Chuchu Ya como que la inercia de la bajada les va haciendo que empiecen a trotar Vale, puchican y malas Si me llevo a enfermar de un pulmón, a todas las voy a vender Para ir al médico Puchican ¿Por qué tiene que ser usted siempre el último? ¿No se da cuenta que usted siempre lo dejan de último? A ver que porque ahora gana Le pide permiso a una pata para levantar la otra Ve 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 ¿Qué le dijo? Una cabra a otra cabra Le dijo Ve Y la otra le respondió No Ve tú Ve tú Ve tú niña Fuerte Sibolo Aquí este es el establo de Mónica Deje Caústal Se significant Equipgar Cuidado con Perros En Sudé Con Hemos llegado De ese modo hemos llegado a casa ya con el ganado Así que me despido de ustedes Gracias por haber visto el video hasta el final Por darle like, por comentar Y gracias por estar siempre pendiente de mis videos Muchas bendiciones y nos vemos a la próxima